¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Noticiero Hechos. Qué bueno que nos acompañan junto a Rocío Cruz, Carolina Baiza, producción, staff número uno. Un servidor, Carlos Artiga, dirección de piso, Carlos Orrego. Hoy nos acompaña como invitado especial, también parte del staff este día. ¿Qué tal, Rocío Cruz? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Qué gusto estarles acompañando en esta emisión de Noticiero Hechos AM. Recordamos que también nos puede encontrar en vivo a través de las redes sociales como Noticiero Hechos. Tres horas de información. Lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Bastante lluvia en algunos puntos del territorio. Ya se está viendo más presencia de lluvias a nivel nacional. Sí, en todos lados. Habíamos hablado ayer en la sección del tiempo de una onda tropical nueva, ¿verdad? Así que atentos a la sección del clima, como le dicen. Es en realidad la sección del tiempo. Y conocer cuáles van a ser esas condiciones atmosféricas que van a interar este día. Incluso, Rocío, en algunos lugares que estaban reportando desde temprano lluvia en la mañana. Imagínense. Así es. Y a tener cuidado también para todos los automovilistas, porque las diferentes carreteras se encuentran húmedas. Y esto, pues, genera algunos percances viales. Así que a manejar con precaución. Iniciamos. La reparación de una fuga de agua potable terminó convirtiéndose en una cárcava que amenaza a familias de una colonia en mexicanos. Conozca más de esta problemática. Delincuentes que hurtan en viviendas estarían detrás de la muerte de más de una decena de perros en Santo Tomás. Clientes de Cozavi con hasta 5 mil dólares ahorrados comenzarán a recibir la devolución de su dinero, mientras comisión de víctimas de la cooperativa piden que se agilice el proceso. En noticias internacionales, Tribunal de Apelaciones de Georgia suspendió todos los procedimientos en el caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump. Ya tenemos lista nuestra compañera Marcela Rivera. Ella nos tiene un reporte de tráfico. Marcia, adelante. Buenos días, compañeros. Una mañana bastante fresca y con mucho viento se tiene para este día jueves 6 de junio. Y el tránsito vehicular, estamos viendo una cantidad bastante importante de personas ya desplazándose sobre el boulevard de los próceres. Y esto es en ambos sentidos. Es decir, para las personas que buscan continuar con su trayecto hacia el occidente del país, como para quienes van a continuar hasta la 49 Avenida Sur, Autopista Comalapa y calle Amonserrat. Les muestro con este panorama un poco más adelante para que ustedes vean que pese a que la carga es bastante importante por el momento, no se ha generado ningún tipo de congestionamiento, ni siquiera para las personas que ya se van a incorporar sobre la Alameda Manuel Enrique Araújo. Así que si usted va a salir de su casa un poco más tarde, verifique cómo se encuentran las diferentes aplicaciones y también si es posible de abordar alguna ruta alterna, porque sabemos que esta arteria es una de las cuales se tiende a complicar bastante con el pasar de los minutos. Bueno, Marcela Rivera, muchas gracias por este primer reporte de tráfico desde el boulevard Los Próceres. Tener consideración que a medida avance la mañana de este jueves 6 de junio, pues se va a tener más presencia de vehículos en esa zona y la situación se va a complicar. Marcela, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bien, comenzamos con los hechos. Garantizar la preparación y respuesta de los países ante emergencias de salud pública, incluidas las pandemias, es lo que buscan garantizar las nuevas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Conozca más de este interesante tema. Durante la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobaron enmiendas para mejorar el Reglamento Sanitario Internacional y se dio un paso más en las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre las pandemias, lo cual, a juicio del presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, es importante para que los países se preparen a fin de enfrentar las emergencias sanitarias. Otra de las enmiendas habla de que debe haber una equidad en el acceso a medicamentos, a pruebas diagnósticas, para que todos los estados tengamos acceso frente a cuando hay una pandemia. Estamos amenazados de una nueva pandemia, por la gripe, por la influenza VIH-5N1, que ha ido mutando y ha ido progresando. La pandemia del COVID-19 generó impacto a nivel mundial. En el caso de El Salvador, el presidente del Colegio Médico considera que hubo varias fallas en el manejo de esta enfermedad. No estamos satisfechos con el manejo de la pandemia por parte del gobierno de El Salvador. Sí lo hemos dicho que en un principio las medidas para retardar la llegada del virus en nuestro país fueron las adecuadas, pero que esto se vino a romper posteriormente a cuando se presentó el primer caso de COVID-19. Se le comenzó a dar un manejo no técnico, sino más bien político de un problema de salud pública. El especialista dice que contar con un reglamento sanitario internacional es fundamental para garantizar la atención en salud para la población, pero debe vigilarse su cumplimiento. Esto obligaría a los estados a que se fortalecieran tanto desde el punto de vista de medicamentos, tener presupuestos para enfrentar pandemia, etc. En el papel se ven muy lindos, pero que cuando se quieren poner a la práctica no se cumplen. Se prevé que el acuerdo sobre pandemias pueda concretarse al cierre de este 2024 o para la Asamblea Mundial de la Salud en 2025. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. En más temas, la Corte de Cuentas de la República anunció que realizarán un examen especial por el incumplimiento de especificaciones técnicas para la construcción de un polideportivo, esto en Zacatecoluca, proyecto a cargo de la Administración 2021-2024 de la Comuna de Zacatecoluca en el Departamento de La Paz. Este proceso se ejecuta tras el aviso interpuesto por la Administración Municipal Actual. Y vamos a comenzar a saludar también a otro de nuestros equipos. Ya habíamos visto más temprano cómo amanecía con Marcela Rivera, sigue ahorita siendo temprano, 5.37, por eso le decimos buenos días a Carla Araniva en sala de redacción. información ocurrida en las últimas horas es el tema, ¿verdad, Carla? Adelante. Así es, Carlos, buenos días. Más accidentes de tránsito se continúan registrando en diferentes puntos del país. Y es que en horas de la noche un percance vial se registró sobre el bulevar del Ejército, específicamente a la altura de la Brigada de Fuerzas Especiales. Esto en la entrada al distrito de Ilopango. Según mencionaron testigos de la escena y también el personal de socorro que se trasladó hasta este lugar para atender a las personas afectadas, un camión impactó de manera frontal, y están observando en las imágenes la parte de enfrente de un vehículo. Según testigos, el conductor de este camioncito que ustedes están observando en las imágenes conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. Por tanto, huyó del lugar dejando en la escena el siniestro y también a las personas afectadas de este percance vial. Y como ya les mencionaba, dentro de los afectados salió una familia completa que se trasladaba en el sector entre estos dos menores de edad y la madre de estos menores de edad fueron trasladados a un centro asistencial por el personal de socorro para atender las lesiones que presentaban por este siniestro. Para más detalles, escuchemos las declaraciones de comando de salvamento. Tenemos al padre de familia de unas niñas que tenían laceraciones y heridas en el miembro inferior izquierdo y las niñas más que todo sufrían crisis nerviosa por el susto del impacto. También nos comentan que una menor de cuatro años fue llevada por un vehículo particular al hospital San Bartolo con la madre porque tenía una herida en la parte frontal del cráneo. Los lesionados en total prácticamente fueron toda la familia que consta de cuatro menores y los dos padres de familia. ¿Como comando, o sea, una recomendación? Tener cuidado con lo que son las lluvias más que todo ya que pueden nublar el parabrisas y esto puede ocasionar un accidente. Bueno, y ahí teníamos también parte de las recomendaciones recomendaciones de los socorristas de comandos de salvamento quienes a diario están atendiendo este tipo de siniestros viales en diferentes puntos del país. Así que el llamado a la población salvadoreña a transitar con la debida precaución. En este caso, el conductor responsable iba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Recuerde que si usted ha ingerido bebidas alcohólicas no conduzca, mejor designe a una persona que lo pueda llevar hacia su lugar de destino para evitar este tipo de siniestros viales. Ahí escuchábamos que una familia completa se vio afectada por la irresponsabilidad de otro conductor resultando con lesiones entre estos también menores de edad. En otro accidente de tránsito se registró compañeros en Santa Ana específicamente entre la Novena y Avenida Independencia donde también otro camión se vio involucrado con un vehículo tipo camioneta en este percance vial según mencionaron comandos de salvamento resultaron dos personas lesionadas quienes también fueron trasladadas a un centro asistencial. Ahí estamos observando parte de la escena de ese percance vial y también el trabajo que realizaron la atención que realizaron el personal de socorro para atender a las personas afectadas. Compañeros, los accidentes de tránsito continúan incrementando a pesar de las medidas que las autoridades toman en diferentes puntos del país. Las horas de la noche continúan al alza con los accidentes de tránsito. Así que el llamado a los conductores a la población salvadoreña en general a transitar siempre con la debida precaución en las diferentes calles del país para evitar este tipo de situaciones. De percance viales, así es. Gracias, Carla, por el informe. Hacemos siempre el llamado a todos los automovilistas y a los amigos televidentes que nos están viendo. Manejen con cuidado, desplácense con precaución, salgan con tiempo, sean precavidos al volante, manejar a la defensiva, ser amable, ceder el paso, evitar usar el pito o el claxon y generar un ambiente así como el que tenemos en el país. Mire, Carla, qué buena metáfora esta. La seguridad a nivel que hemos llegado a tener con los efectos de lo que ya todos sabemos se está implementando desde hace dos años, pero en las calles, en las autopistas, no se vive esa seguridad vial, automovilística, ¿ves? Porque no hay buenas actitudes y hay delincuentes al volante, hay delincuentes al volante excediendo a los límites de velocidad, conduciendo alcoholizados, generando muertes y daños, como estamos viendo. Así que hay que entrarle ahí también con ese plan control, ¿qué será? Vehicular, ¿verdad? Para que también tengamos una réplica de esa tranquilidad que hemos adquirido en el aspecto que ya conocemos todos, trasladarlo también a las calles para que no tengamos esto frecuentemente. Así es, Carlos, y como ya en ocasiones anteriores hemos hablado con comandos de salvamento, hay muy poca educación vial, también se debería de trabajar en eso y también tolerancia y paciencia a todos los conductores a no exceder los límites de velocidad, a no andar apresurados, por eso hay que salir con anticipación desde sus hogares, también desde sus lugares de trabajo, si se dirigen hacia sus casas, siempre con paciencia si se encuentran tráfico y sobre todo no exceder los límites de velocidad porque se podrían ocasionar un tipo de estos siniestros y en casos más graves podría ocasionarse también la muerte de otra persona. Así es, Carla, muchas gracias, que tenga buen día, nos enlacemos más adelante. Bien. Nos vamos a las redes sociales, específicamente del viceministerio de transporte y es que han dado a conocer una apertura de carril reversible, esto sobre el Boulevard Venezuela y se recomienda atender las indicaciones de los equipos que ya se encuentran en la zona para evitar cualquier percance. Recordemos que es una medida implementada por esta institución para poder reducir el tráfico que se genera en el ingreso a San Salvador, bueno, los diferentes ingresos a San Salvador. Así que a respetar esta medida, a respetar también el trabajo que está realizando el viceministerio de transporte, ya que solo buscan agilizar un poco más el tráfico, reducir el tráfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con más información, conozca los proyectos que se ejecutan en el Centro Histórico de San Salvador y la inversión que esperan se consolide por parte del sector privado en esa zona de la capital. Son 65 proyectos privados que están tramitando las autoridades del Centro Histórico de San Salvador. Esperan una inversión de 55 millones de dólares. donde participan inversionistas nacionales y extranjeros. Por parte del gobierno, se ha trabajado en la fase 1 y 2 del cableado subterráneo. Además, proyectos peatonales y de recreación. que superan los 55 millones de dólares con una cifra récord en cuanto a inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador. Contamos con diferentes alternativas culturales que se están desarrollando como un museo que se va a contar dentro del Centro Histórico. De igual manera, diferentes empresas que están interesadas en realizar inversiones en ámbitos relacionados con la gastronomía, así como ofertas para alojamiento, construcción de edificios, de apartamentos y otros más. Las plazas Gerardo Barrios, Libertad y Morazán fueron las primeras en ser intervenidas. En el tema de revitalización, la próxima será la Plaza San José. Además, la creación de un cine en el Centro Histórico. La recuperación del Cine Libertad y creación de un nuevo cine en el Centro Histórico de San Salvador que se sume a la diferente oferta cultural que va a haber en la zona. De igual manera, estamos trabajando en la Plaza Universitaria que es un espacio que se encuentra cerca de la Catedral de San Salvador y del Palacio Nacional en el que, gracias al apoyo de la Dirección de Obras Municipales, vamos a contar con una plaza de comida para favorecer esta oferta gastronómica en la zona. En agosto de 2023, la Asamblea Legislativa otorgó a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador 650 millones de dólares y según el portal de transparencia, para el año fiscal 2024 tiene asignado más de 22 millones y su función es calificar, aprobar y supervisar los proyectos enfocados en revitalización. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Algunos especialistas resaltan la importancia de la inteligencia artificial en la educación y en los empleos, aunque aseguran que no todos están a favor de esta herramienta. Una resistencia al uso de la inteligencia artificial es lo que grandes empresas denotan de acuerdo con expertos por el miedo a perder los datos y compartir cierta información, pero resaltan que esta herramienta puede ser utilizada en varios aspectos, entre estos el trabajo, que ayudan a reducir costos, una mayor velocidad de acción y a la visualización de un negocio en el futuro. Entonces, si nosotros nos enfocamos y ocupamos esa herramienta, porque al final del día es una herramienta, podemos conseguir que nuestros empleadores y nuestros empleados crezcan, puedan competir de una manera más eficiente y más rápida que la competencia. La IA también comienza a visualizarse en las primeras etapas del aprendizaje estudiantil y en el trabajo docente, o al menos se considera que debe iniciarse con su adopción. Siempre y cuando el joven, la joven pueda utilizarlo bien, porque usted sabe que la tecnología, así como es buena, puede ser también mala. según el ámbito que se desarrolla este joven, pero si se es controlado, la tecnología es excelente. Si el profesor pasa muchísimo tiempo calificando notas, viendo tareas, viendo cómo ayudar al estudiante, ahora todo eso puede ser automatizado, no reemplazar al profesor, sino que ayudar al profesor a crear planes de estudio personalizados para cada estudiante. Así como su influencia en aspectos socioemocionales, en la práctica docente y en educación financiera. Que hay un match perfecto en todo lo que tenga que ver con nosotros, como personas, desarrollamos habilidades, por ejemplo, de resolución de problemas, de toma de decisión, para poder incidir en el uso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sea una herramienta para nosotros. Esos temas fueron abordados durante el evento Innovatec, con el que se busca fomentar la inteligencia artificial en la educación y en el empleo. Estamos conmemorando un año de la plataforma Tu Chance, el cual es la zona digital de Fundación Gloria Crit y es una plataforma que aglutina oportunidades de becas, empleos, formación y, en fin, un espacio de conexión que cualquier salvadoreño puede acceder gratuitamente. Aquí se centra todas las oportunidades y todas las chances que el programa ofrece para las personas salvadoreñas. En la plataforma Tu Chance se pueden encontrar oportunidades de empleos, educación, emprendimientos y vida saludable. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Marcela Rivera. Las remesas y las importaciones registraron un crecimiento en los primeros meses de este 2024, mientras que las exportaciones sufrieron una considerable contracción. Durante los primeros cuatro meses de este año, las remesas familiares sumaron más de 2.637 millones de dólares. Solo en abril se recibieron 741.8 millones de dólares, registrando un crecimiento del 2.2% según el Banco Central de Reserva, es decir, 57 millones de dólares más respecto al año anterior. Cerca del 93% de las remesas proceden de Estados Unidos. En el caso de las exportaciones, el BCR reportó una reducción del 5.7%, ya que de enero a abril acumularon 2.131.3 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo las importaciones reportaron un crecimiento del 1.1%, tras sumar 5.172.3 millones de dólares. Un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus y Ultra Wi-Fi. Claro presentó Son las 5 de la mañana con 52 minutos. A esta hora nuestro compañero Moisés Bonilla nos tiene un reporte de tráfico. Moisés, ¿dónde te encuentras? Adelante. Y el Rocío así es, aquí me encuentro en cercanías al Parque Cuscatlán y el Hospital de Rosales en la intersección de la Alameda Roosevelt, la calle Rubén Darío y la 25 Avenida Sur. En estos momentos el tráfico vehicular en este punto está circulando bastante normal, pero hay algo que debo decirlo, el semáforo está fallando de forma intermitente. Hace tan solo unos 3 minutos estos semáforos estaban totalmente apagados ya en las plataformas de conducción digital ya se reporta que está fallando ya varios conductores han reportado que en este punto hay fallos pero no es definitivo sino que está de forma intermitente. Se apaga por cierto momento y luego vuelve a encender de forma normal. así que por ejemplo hace unos minutos aquí había una congestión bastante grande debido a que el semáforo estaba fallando pero hoy que ya está funcionando totalmente bien están circulando debidamente y podemos ver que no hay mayor congestión por lo menos a esta hora de la mañana así que a tomarlo en cuenta si va a circular por este punto aquí se hace bastante tráfico de acorde va avanzando la mañana en estos momentos está bastante fluido pero falta que ver si este semáforo va a seguir fallando en el transcurso del día por el momento se mantiene funcionando normal bueno Moisés el llamado al viceministerio de transporte para que pueda revisar esos semáforos entre la 25 avenida sur y la alameda rusbel para evitar que se reporte mayor tráfico en la zona porque recordemos que a esta hora 5.54 no se tiene mayor complicación pero ya alrededor de las 7 de la mañana 8.9 pues ya se tiene mayor carga vehicular en ese punto así que se podría estar complicando la situación para los automovilistas y también para los peatones ya que se encuentra un parque ahí cerca y también en el hospital Rosales pues también se tiene mucho peatón y lo importante es cuidarnos entre todos así que el viceministerio de transporte tiene que verificar esta situación para evitar mayores complicaciones Moisés muchas gracias así es Rosillo y como tú ya lo dices a eso de las 7 8 de la mañana es donde el tráfico vehicular en este punto se complica pero ahorita bastante normal gracias Moisés vamos a cambiar de información el miércoles se llevaron a cabo los actos fúnebres de Wilber Enrique Martínez un rescatista de 23 años que murió mientras realizaba pruebas de rafel en playa escondida en Chiltiupán en La Libertad el pasado domingo su cuerpo fue localizado en el Palmarcito 24 horas después de haber desaparecido originario de la Urdes Colón donde fue sepultado Wilber Martínez fue voluntario de comandos de salvamento y formaba parte del equipo táctico operativo de protección civil bueno es momento de hacer una pausa comercial pero ya regresamos con más información gracias por continuar informándose con nosotros mire una colonia de mexicanos tiene un grave problema debido a una cárcava que se formó en esa zona el peligro para los habitantes es latente veamos la reparación de una fuga de agua potable se convirtió en una cárcava en la colonia 26 de enero en el distrito de mexicanos de San Salvador centro un camión que se disponía a sellar la obra quedó atrapado y generó un hoyo de gran tamaño en la zona solicitamos solicitamos a las autoridades competentes ya hicimos el reporte también sobre esto que se originó por una fuga de agua y al igual en el momento que repararon esto sucedió la semana pasada repararon pero cuando traían el camión más tierra para cerrar el primer hoyo que habían hecho se hundió había una pequeña cárcava y esto pues ya el momento de sacar el camión pues obviamente esto se agrandó habitantes piden una solución ya que afecta directamente cinco viviendas y al menos a 12 más de forma indirecta ya que el paso vehicular está bloqueado por completo y el paso peatonal es un riesgo para todas las familias tienen que venir a inspeccionar bien a ver si hay jugo más de agua porque de nada sirve de que rellenen otra vez y a los días va a pasar lo mismo es visto botado sí sí pues sí porque hay niños pasan niños y peligra peligra las casas aquí porque si no vienen a tapar no vienen a revisar y no tapan se agarra a llover esto va minando pues va minando el agua la preocupación de los habitantes es que las lluvias que recién comienzan a llegar sobre territorio salvadoreño puedan generar mayores incidentes en ese lugar donde residen incluso niños y adultos mayores con imágenes de Ricardo Tobar un reporte de Néstor Hernández también habitantes de una colonia de Santo Tomás están preocupados ya que varios perros de la zona aparecen muertos los responsables estarían detrás de otros delitos es decir quienes supuestamente han acabado han terminado con la vida de los caninos serían responsables de otros delitos habitantes de la colonia Rosa María en Santo Tomás denuncian que en los últimos días varios perros han muerto en la calle de ese lugar todo apunta que fueron envenenados una de las afectadas es Arlí que no logró rescatar a su mascota fue el 10 de mayo el día de las madres fueron 5 minutos que el chuchito salió cuando ya entró ya estaba mal y le dimos de todo y lo llevamos a Chivopet pero no ya lo entregaron muerto como a las 3 de la mañana los vecinos sospecha que se trata de alguna persona que envenena a los caninos para posteriormente poder ingresar y hurtar a las casas que hoy la mayoría de personas estamos así porque como un poco asustados porque dicen que andan los mañosos aquí entonces tenemos eso que decimos nosotros que por por quererse meter a las casas los andan matando en este video que debido a su contenido gráfico no podemos mostrar completamente se puede ver cómo reacciona Chester tras ingerir veneno el cual fue lanzado a la calle pero gracias a la rápida intervención de sus amos lograron rescatar la vida del animal bueno el perrito lo hallaban dos veces que lo van que lo van envenenando entonces y las dos veces gracias a Dios lo hemos podido rescatar pero si en el mes han sido dos veces ¿y cómo fue la primera vez? fíjese de que la primera vez igual siempre en el transcurso de la madrugada fue que nosotros no dimos cuenta y ese día se murieron mate de cinco perritos Rocco es otro perro que logró sobrevivir ahora sus propietarios ya no lo dejan salir de la casa sí un perrito nos envenenaron pero lo logramos rescatar ¿verdad? en lo que va del año son una docena de perros que murieron en estas circunstancias aunque ya hay denuncias en la alcaldía y otras instituciones todavía los habitantes de esa colonia no tienen respuesta de quién o quiénes están detrás de estos actos la ley establece sanciones administrativas que va desde la multa de tres a cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicio este es un informe de Gerber Pásquez en otros temas la comisión de víctimas de la cooperativa de ahorro y crédito Santa Victoria Cosavi de Yerreguel emitió un comunicado en el que pide que se agilice la devolución de los ahorros depósitos a plazos y aportaciones de los ahorrantes tras el desfalco de más de 35 millones de dólares sin embargo la superintendencia del sistema financiero Evelyn García anunció que la devolución del dinero continuará de forma gradual a partir de ese jueves se iniciarán los pagos de las personas que tienen 5 mil dólares o menos ahorrados este es un proceso gradual que está tomando tiempo porque los depósitos que se habían tomado en Cosavi han sido colocados en crédito por eso es que la activación de las capas va de forma gradual en esta oportunidad estamos habilitando la capa número 5 donde vamos a estar atendiendo a todos los asociados cuyos depósitos totales asciendan a 5 mil dólares o menos continuamos atendiendo las capas anteriores siempre vamos a mantener la atención en la agencia central que está en la Gabriela Mistral continúa el mismo horario de 8 y media a 5 de la tarde de lunes a viernes y el fin de semana igual el sábado de 8 y media a 12 y más de 1.400 personas estarían enfrentando juicios grupales según la solicitud presentada por la Fiscalía General de la República medida con la que se busca agilizar los procesos ante el número de detenciones durante el régimen de excepción más de 24 mil supuestos miembros de estructuras criminales estarían enfrentando la justicia en procesos grupales de acuerdo a las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de detenidos durante el régimen de excepción que contempla un solo proceso penal por su pertenencia a pandillas o agrupaciones ilícitas según la denominación funcionamiento territorio u otros en las últimas horas el Ministerio Público presentó una nueva solicitud para que 1.455 personas perfiladas como terroristas que operaban en el oriente del país enfrenten la justicia por diferentes delitos por ejemplo en Usulután serían tres grupos uno de 155 otro de 189 y un tercero de 98 mientras que en Santa Ana personas que supuestamente operaban en Guaymango en Aguachapán Sur y en el refugio en Aguachapán Norte entre 2015 y 2022 se espera sean procesados por agrupaciones ilícitas tráfico ilícito y tenencia ilegal de armas de fuego aquí lo que estamos pidiendo es que el honorable señor juez a estos 160 imputados que están segregados en diferentes tribunales se abra una causa judicial para que estos estén en un solo tribunal bajo el cargo de un solo juez según la representación fiscal los 160 señalados llevaban los procesos en tres tribunales contra el crimen organizado y están a cargo de 12 jueces ahora lo que nosotros venimos pidiendo y en base al decreto legislativo 803 los 160 imputados llevan las agrupaciones ilícitas del artículo 345 del código penal así mismo hay otros que se les atribuye delitos entre estas personas vienen distintos rangos corredores de clica hombo chequeos y colaboradores con este decreto la fiscalía tiene un plazo de dos años para continuar los procedimientos es decir hasta agosto de 2025 las capturas registradas mediante régimen de excepción superan las 80 mil este es un informe de Marcela Rivera y hasta las bartolinas del penalito en san salvador llegó la defensa de jose santos melara excombatiente y exdiputado del fmln capturado el pasado 30 de mayo por supuesta amenaza de atentado con artefactos explosivos que se utilizarían presuntamente el 1 de junio durante el evento de investidura presidencial los abogados exigieron ver a melara pues aseguran que él padece de diferentes enfermedades que requieren atención constante ya ha salido un compañero y había mencionado el estado de salud de jose santos melara que no le estaban pasando medicamento y toda la la cuestión nos personamos acá y sinceramente gracias a ustedes porque la presión el solo hecho de que ustedes estén acá y que sean en el cuarto poder hizo posible de que viéramos personalmente a pepe y que nos dejaran más de 5 minutos verlo él está delgado no está en condiciones buenas pero tiene una úlcera en el dedo y fueron bien prontos en mencionar de que lo van a estar llevando a un centro de salud para que le estén viendo esa situación bueno y en más información judicial el juzgado de sentencia para una vida libre de violencia para las mujeres en el departamento de Santa Ana condenó a Lisandro Quiñones Melgar a 45 años de prisión tras ser encontrado culpable de un feminicidio agravado cometido en el año 2020 en la colonia Las Flores en Chalchuapa en el municipio de Santa Ana Oeste según las investigaciones la víctima era una trabajadora sexual y fue contratada por el acusado en el interior de la casa 11A del callejón Esteves de la ciudad de Chalchuapa en esta ocasión pues la víctima fue contratada por el imputado para tener relaciones sexuales es decir un servicio sexual por la cual la sometió y la llegó hasta el grado de asesinarla en esta ocasión pues la representación fiscal está proyectando Wendy Saray Gómez Zelaya y Víctor Giovanni Melgar Menjivar madre y padrastro respectivamente de un niño de dos años fueron acusados ante los tribunales por los delitos de homicidio agravado y maltrato infantil con acto de tortura la parte fiscal indica que Víctor Melgar asfixió al menor y la madre del pequeño lo llevó al hospital aduciendo que había sufrido un ataque de epilepsia los hechos ocurrieron el 19 de mayo de este año en Jiquilisco Usuluta este niño es llevado a emergencia del hospital nacional de Jiquilisco en el que pues ya llega fallecido y al examinarlo los médicos se levantan protocolos y alarmas al ver que el niño tiene golpes desde la cabeza hasta los pies una vez que se realiza ya la autopsia y se tiene conocimiento de la causa de la muerte la cual es por asfixia por sofocación por obturación de los orificios respiratorios y una división del departamento de justicia de los Estados Unidos se comprometió a seguir trabajando de la mano con países del triángulo norte y México para combatir el crimen y organizado y también a los traficantes de personas combate a los grupos de contrabando y traficantes de personas en el triángulo norte de Centroamérica y México continuará este año de acuerdo con Ian Hanna codirector de la fuerza de tarea conjunta Alfa esta entidad cooperará con las autoridades locales de cada país aportando conocimientos y recursos es decir vamos a seguir comprometidos con nuestro tiempo y recursos con nuestro capital social seguiremos brindando las capacitaciones necesarias seguiremos con investigaciones que tal vez no de forma mancomunada pero de ambas partes de la frontera para este año esperan combatir de manera frontal a los cárteles e incursionar en zonas donde el tráfico de personas empieza a ser un problema grave pensamos seguir las tendencias determinando las conexiones a las organizaciones de crimen organizado principalmente los cárteles y también empezamos a expandir a otras partes del país donde vemos que el negocio de tráfico de inmigrantes está empezando a tener impactos palpables en las comunidades a tres años de su creación esta unidad del departamento de justicia de Estados Unidos asegura cosechar resultados satisfactorios en el combate al crimen organizado pues han logrado cientos de capturas y condenas nosotros tenemos ya más de 305 detenciones nacionales e internacionales 242 condenas a nivel nacional y 175 acusados ya han recibido una imposición de pena 85 restos en junio de 2022 en marzo de 2023 con 179 restos y en diciembre de 2023 260 las autoridades dijeron que enfocarán su labor en la persecución de cabecillas de grupos criminales que se encuentren tanto en Estados Unidos como en el extranjero de llegar a detectar la participación criminal de personas en otros países investigarán sus vínculos y tramitarán la extradición para iniciar con el respectivo proceso judicial este es un reporte de Fernando Morales vamos a continuar con más información nuestra compañera Carla Araniva sigue en sala de redacción y nos tiene un reporte sobre los operativos que se han realizado en las últimas horas Carla adelante buenos días mencionarles que la Fiscalía General de la República en las últimas horas ordenó la captura de una estructura criminal que se dedicaba a hurtar y estafar por medios informáticos a varias víctimas en total según informó la institución fueron 17 órdenes de capturas las que se giraron debido a que estos sujetos enviaban mensajes a los celulares o llamaban a sus víctimas haciéndose pasar por empleados de bancos y a través de enlaces que mandaban a los correos electrónicos sustraían el dinero de las personas el total que lograron despojar de sus víctimas asciende a 55 mil 137 dólares según las investigaciones de las autoridades determinaron que ellos una vez obtenían el dinero lo depositaban en cuentas de terceras personas a continuación escuchemos las declaraciones del fiscal del caso las modalidades en las que se han desarrollado esta actividad delictiva básicamente es en la captación de usuarios y credenciales de víctimas del sistema financiero eso lo realizan a través de diversos mecanismos de ingeniería social a través de envío de mensajes maliciosos links haciéndose pasar también por personal bancarios diversos mecanismos por los cuales captan ese usuario y contraseña de las víctimas y posterior a eso proceden a realizar una serie de transacciones hacia las cuentas estos 17 imputados han recibido dinero en sus cuentas bancarias que no obedece pues a un objeto lícito es muy común que las personas que se involucran en el cometimiento de los mismos a veces participan o creen que es un trabajo lícito recibir transacciones en sus cuentas bancarias y posteriormente entregarlas a un tercero esto no es un trabajo lícito sino que se están convirtiendo en las famosas prestacuentas o mulas financieras bueno y según mencionaba también la Fiscalía General de la República durante este operativo se hicieron allanamientos en Cojutepeque Aguachapán Apopa Cuscatanzingo Ciudad Delgado Ayutuxtepeque Huayúa Acajutla Ciudad Arce y Soyapango donde se lograron incautar evidencias como teléfonos celulares computadoras y documentos que incriminan a los detenidos en los delitos que se les imputan hasta el momento según la Fiscalía se ha logrado la captura de 10 personas que se encuentran involucradas en estos delitos estos han sido identificados como Erick Alberto Ávila Guerra Nidia Ángela Ayala González Daniela Estefanía Díaz Ayala Rodrigo Antonio Alfaro Escobar Saraíma Gali Anzora López Andrés Roberto Canizales Moreno José Daniel Quijada Rodríguez Eduardo Alejandro Artiga Margarita del Carmen Lima y Rocío Yamilet Marroquín también la Fiscalía hace un llamado a toda la población salvadoreña para que puedan denunciar si están siendo víctimas de estafa bajo cualquier modalidad porque como ya escuchábamos las declaraciones de la Fiscal del Caso se está haciendo bastante común este tipo de delitos y muchas personas que desconocen pues esta situación están cayendo en este tipo de estafa así que las autoridades hacen el llamado a que puedan denunciar si están siendo víctimas de cualquier tipo de estafa a través de cualquier medio este es parte compañeros de la información de última hora el último operativo ejecutado por las autoridades desarticulando pues esta estructura que se dedicaba a estafar a la población salvadoreña a través de medios digitales bueno Carla muchas gracias importante mencionar o recomendar a la población a tener en consideración cada vez que realizan alguna compra o adquieren algún servicio para evitar que sean víctimas de personas como estas acusados de los delitos de estafa y también de hurto así que a tenerlo en consideración esto a través de diferentes plataformas usted revise todo antes de entregar dinero antes de brindar cualquier tipo de información Carla muchas gracias con gusto gracias Carla y luego de la implementación del cerco de seguridad esto en el distrito de Apopa los habitantes dicen sentirse más tranquilos y confiados de salir hasta altas horas de la noche o de regresar a sus casas del trabajo a altas horas de la noche en la siguiente nota le vamos a contar el panorama en este sector y claro la opinión de los residentes sobre el régimen de excepción visitamos visitamos el distrito de Apopa uno de los lugares donde recientemente se ha instalado un cerco militar y policial a fin de identificar a remanentes de estructuras criminales que continúan causando daño a la población los habitantes de este sector mencionaron que en años anteriores ingresar a la colonia Valle del Sol era imposible pues era una colonia bastante conflictiva de hecho yo vivo a 40 minutos aquí vive mi familia y a veces tristemente aunque estaba cerca pues no podía visitarlos porque a veces la situación estaba muy muy complicada por el momento nos sentimos bien más porque hay seguridad mira ahorita que estamos a estas horas de la noche andamos ahí todavía a pocos días para que finalice la última prórroga al régimen de excepción hay muchas opiniones encontradas entre los salvadoreños algunos aprueban la continuidad de esta medida pues les ha traído confianza a circular hasta altas horas de la noche en las calles pero otros dicen que no debería ser tan extremo vamos a la escuela con ninguna preocupación mi mamá anda trabajando y ya no está preocupada que me pueda pasar algo o algo por eso me siento feliz porque está el régimen no es necesario ya esa verdad tal vez los patrullajes pues que permanezca tropa o hagan sus patrullajes normales pero no tanto así porque sentimos de que realmente nos quita nuestros derechos como ciudadano niños jóvenes adultos mayores pasan hasta altas horas de la noche fuera de sus casas resguardados por elementos militares son más de dos mil soldados y mil agentes policiales que se encuentran desplegados en las colonias Tical 1, 2 y 3 la Chintuc y Valle del Sol con imágenes de José Delgado un informe de Carla Araniva nuestro compañero Moisés Bonilla se ha trasladado hasta la 25 avenida norte y a la meda Juan Pablo II para mostrarnos el panorama del tráfico en ese punto Moisés se encuentra complicado o está favorable para los automovilistas adelante 10 en la 25 avenida norte y también la Alameda Juan Pablo II para mostrarles cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana pues aquí podemos ver que está un poco complicado con sentido a quienes van buscando el Boulevard Constitución ahí podemos ver que ambos carriles están bastante saturados en esa dirección y también para quienes van buscando el parque infantil de diversiones está también un poco colapsado el carril que conduce hacia ese punto principalmente el de la izquierda porque ahí podemos ver que el central hacia la 49 avenida sur o también hacia la 59 avenida norte es aquí donde se hace mayor congestión vial por lo menos a esta hora de la mañana pero no no es exagerada ahí podemos ver que por lo menos se están circulando lento pero lo están haciendo así que a tenerlo en cuenta y mucha paciencia si usted va a circular por este punto y para quienes se incorporan desde la 25 avenida norte podemos ver que está totalmente despejado este carril no se reporta tráfico son pocos los vehículos que buscan incorporarse desde esa arteria hacia este otro punto así mismo sucede quienes se buscan incorporar desde la alameda juan pablo segundo tampoco se reporta mucha congestión vial así el panorama a esta hora de la mañana y siempre recuerde manejar con mucha precaución y atentos al volante bueno muchas gracias a los automovilistas a tener paciencia y a respetar los límites de velocidad del distanciamiento entre vehículos a ceder el paso para evitar más percances viales de los que ya se tienen durante este 2024 así que bueno ahí los motociclistas también a respetar la ley porque están haciendo un tercer carril y esto genera percances viales y son uno de los sectores más vulnerables en carretera los cuerpos de socorro ya lo han dicho la mayoría de percances viales se ven involucrados algunos automovilistas así que Moisés Bonilla te queremos agradecer por este nuevo reporte de tráfico muchas gracias Moisés sostén tu imagen por favor porque estamos en múltiple ventana de la señal donde te encuentras dice Carla Araniva verdad pero era nuestro estimado Moisés con quien estábamos si vamos con Ileana Leiva ahí está en la zona del bulevar Monseñor Romero adelante Ileana buenos días efectivamente en esta oportunidad vamos a mostrarles como se mantiene para quienes se desplazan el bulevar Monseñor Romero vemos como poco a poco se va generando mayor complicación para los automovilistas que tratan de desplazarse hasta sectores de San Salvador también algunos van buscando ciudad de Río y vemos que está bastante complicado a esta hora de la mañana y vemos que se mantienen un poco más fluido pero a medida avanza y se va acercando a la zona de por ejemplo y la carga es muy mayor y vemos que también se ha trasladado hasta este sector uno de los elementos de que se ha ministerio de transporte para ayudar a regular la carga de la que de hecho hace unos minutos se mantenía más complicado porque justo en este sector donde nos encontramos se generó un choque que era leve y en el momento los conductores como mi familia y los funcionistas en este caso los conductores llegaron a un acuerdo y se llegaron a un lugar y ya fue habilitado el paso pero sí quedó esa fila bastante prolongada que estamos observando porque uno de los carriles estaba enloqueado por completo y es ahí donde pues se había acumulado esa cantidad de agua que utilizan que estamos observando pero ya después se ha desplazado a hacer el desplazamiento de todos los córregos y productores y ya se han desplejado ambos también así que vamos a también desplazarnos de este lado para que ustedes puedan ver cómo se mantiene para quienes van buscando trasladarse a otros sectores que ya se dirigen hacia sus trabajos y esto pues genera complicaciones en esta carretera pero vemos que al menos en estos momentos se mantiene bastante cuidado para quienes se dirigen hacia la zona de sus donantes las que están buscando desde el occidente del país vemos que hay un poquito de desplazamiento para quienes se dirigen hacia la zona de Santa Fe Plaza de San Salvador vemos que hay una cantidad de automobilistas pero que se mantiene fluido al menos en ese trayecto porque más abajo sabemos que está bueno Iliana Leiva muchas gracias por este reporte se parte del Censo de Población y Vivienda El Salvador 2024 con tus respuestas podremos organizar las prioridades y dividir recursos de manera más eficiente entre municipios y comunidades el nuevo El Salvador cuenta contigo Bien vamos con la sección del tiempo vamos a arrancar con la comunicación con el boletín con el pronóstico que hace el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales todos los días sobre cuáles son las condiciones esperadas y pues solemos aquí arrancar desde el final para después ir haciendo una disección más o menos de lo que ellos están tratando de decirnos las condiciones que imperan ahorita en nuestro país o que van a imperar en las próximas horas están asociadas a la cercanía de la zona de convergencia intertropical a nuestro país ya la onda tropical número 2 ha pasado y ha dejado sus efectos incluso todavía hoy en la madrugada hubo mucha lluvia en algunos lugares del territorio nacional y también se reportaban lluvias en horas de la noche a eso de las 9 10 de la noche 8 de la noche llovía en bastantes lugares del país cumpliendo de esta manera el pronóstico que se había dado con relación a los efectos dejados por la onda tropical número 2 a su paso por El Salvador pero ahora nos dice que las condiciones que imperan están asociadas a la cercanía de la zona de convergencia vamos a ver para ver la zona de convergencia sabemos que no hay mejor mapa que este el de reservir punto net a donde tenemos justo dibujado aquí todo este cinturón toda esta franja de actividad atmosférica vea usted imperando colores rojos verdes amarillos todo eso que usted mira ahí pues mire imagínese es un cinturón una franja que está muy cerca que pasa encima de Panamá prácticamente encima de Colombia pasa encima de Colombia pasa asomándose a Costa Rica aquí y obviamente Nicaragua y El Salvador están un poquito más al norte pero son afectados y se ven vemos nosotros siempre afectados cuando la zona de convergencia está más cerca recuerde que no es que la zona de convergencia como tal un cinturón sea el que sube o baja no es así no es que la zona de convergencia suba o baja es que nosotros nos encontramos más cerca de ella por el movimiento del planeta y su ubicación en su eje dependiendo de la época del año en la que estemos por el movimiento de traslación alrededor del sol entonces el efecto gravitacional obviamente hace que el planeta se incline de una manera más así y esto acerca más a El Salvador y a Centroamérica al centro de la esfera y ahí es a donde está en esa zona de convergencia la CIT la zona de convergencia intertropical que es lo que produce que tengamos en esta temporada pues más inclinación y estemos el país esté más cerca de esta zona de inestabilidad que está ahí permanentemente porque ahí convergen los trópicos siempre así que esta cercanía a la zona de convergencia es la que está generando ahorita las condiciones de nubosidad y que va a crear lluvias para las próximas horas nos vamos a ver el tema de las lluvias en este mapa donde tenemos precipitaciones leves de color celeste moderada color púrpura y la intensa es color amarillo vemos que esto pues se concentra las lluvias moderadas en la zona del mar caribe pero de momento no hay un indicador claro a esta hora este mapa si es en vivo de precipitaciones probablemente tengamos lluvia en la zona costera del oriente mire usted el mapa nos indica que ahí en la zona de usulután jiquilisco en la unión en san miguel si se tiene presencia de lluvias a esta hora y en la zona costera de acajutla también hasta ahí alcanzan a llegar no tanto en la libertad fíjese usted si en el golfo de fonseca también en conchagua al acercar el mapa podemos ver como esa se dibuja muy bien y muy clara esa frontera del color celeste que son las lluvias pero en la zona costera insisto de usulután san miguel y el departamento de la unión y también en esta zona de acajutla en el departamento de sonsonate y probablemente también llueva dentro de poco ahí en la zona de la costa ya ve mire la puntita ahí de sonsonate vea usted acajutla es esa justo ahí está pintadito de color celeste y también tenemos celeste sobre sobre la bahía de jiquilisco sobre san miguel y sobre la unión y claro que en el golfo de fonseca ahí lo más segurito ahorita mire si usted nos está viendo en alguno de esos lugares cuéntenos es cierto o no está o no está lloviendo ahorita ahí donde usted nos vea en este momento tan bonita que es la la zona de la bahía de jiquilisco espectacular lugar también para turistas y ni hablar de las playas de san miguel y de las playas de la unión pero de momento lluvia según lo que dice el mapa para que usted lo tome en consideración esta es la proyección de cómo se irá comportando a medida vaya avanzando la mañana mire usted a medida sean las 8 del 6 de junio en 9 de la mañana va ya llegando a las 10 al mediodía acercándonos la lluvia la lluvia se espera que vayan aumentando y ingresen por el oriente y lleguen hasta la zona de zacatecoluca la zona de san miguel la zona de usulután llegando vamos de sur a norte entrando por la costa y llegando cada vez más a más territorio así vamos a ponerla aquí para poderla ver también ahí irá avanzando la lluvia es la proyección esperada luego va a bajar un poquito llegando al mediodía mire usted y luego se va a mantener ahí en el oriente y van a ser de acuerdo al pronóstico más generalizadas ahí lo tenemos al final de la tarde se espera que estén más generalizadas las lluvias mire 5 de la tarde 4 de la tarde como luce de acuerdo a la proyección de acuerdo a la a la proyección de este modelo tendríamos lluvias en todo el país al final de esta tarde así que estar atentos porque el pronóstico es ese que durante la mañana llueva pero específicamente en el oriente del país que baje un poquito al mediodía pero que después en la tarde se venga con todo ya para todo el país las lluvias ahora vamos a leer el pronóstico del medio ambiente a ver si coincide con la proyección vamos a ver si lo que ha dicho el ministerio del medio ambiente coincide con el modelo que vimos que indica que al final de la tarde vamos a tener lluvias durante la mañana cielo medio nublado con lluvias a primeras horas en la franca costera ahí está la franja costera del oriente y sobre la cordillera volcánica el resto poco nublado muy bien atención para horas de la tarde oiga bien y presta atención a lo que ha dicho el ministerio del medio ambiente nosotros no lo habíamos visto antes hemos hecho una comparación entre la proyección del sistema y del modelo que vimos que indica que va a estar celeste todo el salvador en la tarde miren lo que dice el medio ambiente para horas de la tarde se esperan lluvias y tormentas dispersas en el país entonces parece doblemente confirmado esto tanto la proyección del modelo que veíamos esta que nos habla mire le vamos a no sé qué tanto lo pueden hacer ahí en cabina para que se vea cómo va avanzando ahorita que son las 6 de la mañana porque aquí yo sé el tema pero se va a alcanzar a ver déjelo mire y ahí a medida vaya avanzando vea el color celeste cómo va subiendo llega hasta esta zona de San Miguel luego se disipa porque es el mediodía pero a medida entra la tarde se torna todo celeste y aquí justo a esta altura 5 de la tarde 4 de la tarde las lluvias ya estarán dispersas eso es lo que dice el ministerio del medio ambiente para horas de la tarde se esperan lluvias y tormentas dispersas en el país con énfasis en la cordillera volcánica y la franja norte y en la noche atención para la noche el ingreso de tormentas a la franja de la larga costera sin descartar que se desarrollen algunas puntuales en la franja noroccidente bien condiciones asociadas a la cercanía de la CIT para terminar vamos a asomar un poquito más a la noche veamos cómo va a estar en la noche aquí llegamos hasta las 5 de la tarde de acuerdo al mapa sigue 6 de la tarde 7 de la noche se disipan un poco las lluvias se calman pero estaría ingresando por la zona costera ya otra vez la lluvia parece que lo más complicado va a ser al final de la tarde temparo en la noche y que ya entrada la noche y en la madrugada las condiciones bajen un poco ahí está gracias esto es a las 3.50 de la mañana vámonos a hacer el ejercicio una vez más a llegar al 6 de junio nos ubicamos ahí está 6 de la mañana así es como luce esto es casi que lo que tenemos ahorita ¿verdad? vamos a ver 6.30 se ven ya porque estoy haciendo el tiempo así dice 6.30 fíjese como va a ir avanzando el reloj tal vez lo puedes ampliar un poquito la imagen para agarrar también agarrar también un poquito del occidente del país porque ahorita nos quedamos en el golfo y abriéndote un poquito más cabal y abriéndote siempre sin perder de vista que nos quede ahí en la esquina el indicador este ahí justo por ahí ahí estás bueno ahora sí vamos a ver recordando que aquí tenemos esta frontera ¿verdad? con Guatemala El Salvador ahí te hubieras quedado vámonos a otra vez ahí estás muy bien comienza fíjese esa es la proyección del modelo dice que la lluvia estará muy fuerte en Oriente a media mañana pero después va a bajar y aquí pausa a medida llega a la una de la tarde comienza otra vez a llover fuerte en el Oriente y después a medida avanza la tarde mire cómo se va cubriendo todo el país y a esto de las 4.40 de la tarde es prácticamente todo El Salvador el que podría estar cubierto de lluvias si la proyección del modelo se cumple luego se empiezan a disipar un poquito ya en la noche y estarían siendo más puntuales las lluvias en la zona costera a las 11 de la noche y en la madrugada del día 7 de junio así que parece que el pronóstico es este para las próximas horas tómelo en cuenta en resumen mientras vemos las temperaturas y cómo luce porque no le hemos echado un vistazo a la cámara del edificio bicentenario de poco a medio nublado decía ahí están un poquito las nubes mire incluso en la zona media del boquerón digo del picacho ahí tenemos lluvia digo nubosidad ahorita lluvia parece que se reporta ojo no sé Rocío Cruz si ya habremos recibido mensajes en el whatsapp digo en el whatsapp deberíamos tener un whatsapp en la fanpage en la transmisión en vivo donde nos digan los amigos de Usulután de la bahía de Jiquilisco de San Miguel de la unión si está o no lloviendo ahí en este momento de acuerdo a la proyección si ah pues ahí está mire si hay Rocío Cruz a donde hay ahorita ah no bueno ya va a revisar Sanse Cecilia Ávila gracias ella nos escribe en la fanpage ella donde está en San Sebastián Salitrío está lloviendo ya ve ojalá recibamos mensajes de la zona costera del oriente en Jujutla también es que gracias Roberto vamos a ver como nos indica si también aquí en la zona de Sonzonate ahí está ubicado él en Aguachapán nublado ahí tenemos nubosidad en el lago de Coatepec que nos dice Sina Ruiz también en efecto así luce la proyección y ya tendremos también la confirmación de quienes nos ven en el oriente quienes estén en Usulután en Chirilagua en Jiquilisco en Conchagua en la Unión si tienen o no lluvia ahorita por eso la probabilidad de lluvia aparece instalada para este día hoy viernes también sábado y domingo son días de lluvia tómenlo en cuenta ya estamos en en el mero mero invierno y además falta que empiece la temporada de ciclones aunque podríamos decir que ya comenzó con la formación de las primeras ondas tropicales van dos la próxima que venga será la número tres afortunadamente ninguna de estas ondas se ha desarrollado en tormenta tropical o en otra cosa más verdad así que esas son las condiciones del tiempo ya lo sabe tómenlo en cuenta vamos con información en desarrollo vamos a hablar acerca de un accidente de tránsito esto ha ocurrido sobre el periférico Claudia Larsen sentido a San Juan o Pico el tránsito vehicular se encuentra complicado en la zona varias personas resultaron lesionadas de acuerdo con la información que ha compartido la policía nacional civil a través de sus redes sociales repito en el redondel redondel Claudia Larsen Juan o Pico dos vehículos y un furgón involucrados las víctimas fueron trasladadas a un hospital y la policía ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes ahí usted en pantalla tiene la información de la PNC y las fotografías con relación a este percance vial mire el estado en el que han quedado esos vehículos repito las personas lesionadas ya fueron trasladadas a un centro asistencial si usted circula por la zona a tener precaución porque los vehículos continúan ahí y la policía se encuentra en el lugar bien vamos con Herbert Vázquez en la zona de la carretera al puerto de la libertad adelante específicamente en qué sector muy buenos días compañeros amigos televidentes estamos exactamente en la carretera que viene desde el puerto de la libertad a la altura de la entrada hacia Nuevo Cuscatlán para que tome verdad tome nota sobre la situación del panorama del tráfico vehicular a esta hora de la mañana como usted puede observar sin mayor complicación verdad los vehículos que vienen subiendo buscando Santa Tecla o San Salvador otros puntos importantes de esta de este sector por el momento no se ha reportado mayor preocupación verdad algún problema de algún accidente vehicular para que pueda generar tráfico verdad más atrás están los gestores moviendo verdad agilizando esos vehículos para que no haya mayor complicación a la hora de desplazarse sobre este sector así está miren también los que vienen saliendo desde el el municipio este del distrito de Nuevo Cuscatlán bien mínima la carga vehicular a esta hora de la mañana y sobre todo el carril que va buscando hacia zonas como San José Villanueva Zaragoza o el puerto en general verdad y puede observar usted que miren bien mínima la carga vehicular a esta hora de la mañana que se reporta tómenlo en cuenta por si usted se va a desplazar verdad hay mayor problema esperamos que continúe así o si no de lo contrario en las horas pico esto se va a poner un poco complicado y sobre todo más los que van bajando verdad ya que recordemos que más adelante está un paso elevado y ahí hay un pequeño redondel que genera problemas buscando el Boulevard Sur o continuamos verdad sobre la carretera y ahí se genera un poquito de problema por el hecho de que los que entran por el Boulevard Sur van buscando esa zona para salir adelante allá por el trébol y complica un poquito pasar ahí pero con mucha paciencia se logra y se llega hasta nuestro destino así está el panorama a esta hora de la mañana buenos días regresamos la señal al set principal Gerber un saludo para ti ahora nos vamos hasta la Alameda Juan Pablo II ahí se encuentra la compañera Marcela Rivera Marce tengo entendido que hay restricción vehicular por trabajos que se están realizando en la zona adelante así es Rocío ya son 12 días los que reportan algunos comercios de la zona que se ha comenzado a intervenir aquí en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II esto es específicamente entre el Boulevard Constitución y también la avenida Masferrer Norte y es precisamente esos trabajos que se están realizando en la zona que según algunos comercios culminó hace tres días sin embargo se mantiene la restricción para las personas que se dirigen hacia la 75 Avenida Norte y de igual forma hasta el Boulevard Constitución lo estamos viendo en las imágenes incluso también estamos viendo algunos motociclistas que están invadiendo el carril contrario con tal de poder continuar con su trayecto una maniobra definitivamente bastante peligrosa no solamente para él sino también para los demás automovilistas lo que sí han reportado también es que las complicaciones se comienzan a generar en horas denominadas pico especialmente a las 4 de la tarde ya cuando muchas personas se están trasladando hacia sus casas entonces ya las complicaciones son bastante evidentes en la zona los trabajos bueno pues según han reportado ya culminaron hace 3 días sin embargo la restricción aún continúa en el carril izquierdo que conecta con el Boulevard Constitución bueno Marcela Rivera esperamos que las autoridades puedan habilitar el paso pronto en esa zona porque sin duda afecta a los automovilistas que circulan por la zona y si los trabajos pues ya finalizaron deberían de quitarse los obstáculos que se tienen en esa arteria Marce así es precisamente para no afectar la circulación vehicular ellos reiteran que son 12 días ya en los que se ha estado interviniendo este punto bueno Marcela Rivera muchas gracias por este reporte buenos días buen día vamos a continuar con más información El Salvador alerta por el posible incremento de niños no acompañados que buscan solicitar asilo en Estados Unidos veamos las nuevas medidas migratorias del presidente de Estados Unidos John Biden prohíben a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera sur solicitando asilo en ese país pero exceptúa a los niños no acompañados el gobierno de El Salvador respeta la medida y ha emitido una alerta en la red consular debido a un posible incremento de menores buscando el beneficio hemos activado nuestra gestión humanitaria con la red de consulados que se encuentran en frontera y los que también no están en la frontera de estar al tanto por si se da quizás un aumento en la niñez migrante no acompañada oscilaba entre unos mil niños mensuales ahora anda en 500, 600 y ojo que ahorita nosotros tenemos miedo que pueda haber un repunte por las nuevas medidas y la orden ejecutiva del presidente Biden El Salvador se encuentra fuera del top 10 de países que más inmigrantes registra el flujo ha caído en un 36.6% durante el último año fiscal 61 mil 515 salvadoreños fueron encontrados en la frontera no hay una migración forzada ya la gente no tiene esa única alternativa para poder velar por su vida o la vida de los hijos sino que es un tema también de un fenómeno cultural que sus familias están allá también económico consultamos con la funcionaria cómo ha sido el proceso para la petición de asilo en el país norteamericano y cómo interviene la embajada del Salvador nosotros donde apoyamos es ya cuando el migrante está en Estados Unidos que necesita su documentación que necesita un acompañamiento que gestión humanitaria ahí es donde entran nuestros funcionarios de la red consular a apoyar por otra parte la funcionaria destacó que en los próximos días se espera incrementar las visas de trabajo temporal H2B para los salvadoreños con imágenes de Carlos Klee un informe de Carla Araniva y vamos a seguir hablando de temas migratorios 2 mil 896 salvadoreños han solicitado asilo en México de acuerdo con el registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la institución también da cuenta de 15 mil 389 hondureños 8 mil 29 cubanos 3 mil 353 haitianos y 2 mil 68 venezolanos entre otras nacionalidades que han tramitado su petición de refugiados la Comar reporta que hasta el cierre de mayo de 2024 recibieron 36 mil 870 60 solicitudes de refugio y las oficinas que más procesos realizaron son las de Tapachula con 23 mil 838 peticiones Ciudad de México con 6 mil 499 y Tabasco con 2 mil 108 y ahora vamos a conocer la agenda informativa de Estados Unidos con la periodista de la Voz de América Sofía Pizani adelante varios tornados azotaron el área metropolitana de Washington D.C. el miércoles donde los trabajadores de emergencia tuvieron que responder para rescatar a personas que estaban atrapadas en estructuras derrumbadas los árboles fueron arrancados de raíz y se estrellaron contra las casas mientras la zona del condado de Montgomery aledaña a la capital estadounidense era azotada por fuertes vientos tormentas eléctricas y fuertes lluvias cinco personas que estaban atrapadas en una casa de Gettysburg fueron hospitalizadas una de ellas con lesiones traumáticas que no se consideran potencialmente mortales en Michigan las autoridades de Livonia una comunidad suburbia de Detroit dijeron en una publicación en el sitio web de la ciudad que el tornado de rápido desarrollo golpeó varios vecindarios de esa ciudad el miércoles en la tarde un árbol enorme fue arrancado de raíz y cayó sobre la casa de la familia y atravesó el techo aterrizando en una cama donde dormían la mujer y su hijo de dos años pues así lo dijeron las autoridades los equipos trabajaron durante casi una hora para quitar el techo y partes del árbol y luego levantaron para sacar a las víctimas les informó Sofía Pizani de La Voz América Sofía Pizani muchas gracias por este reporte nosotros tenemos que hacer una nueva pausa comercial pero ya regresamos las inmediaciones de la Plaza México porque ahí se encuentra el compañero Moisés Bonilla Moisés adelante así es aquí me encuentro en la Plaza México para informarles cómo está el panorama a esta hora de la mañana y es que aquí interceptan arterias bastante importantes por ejemplo la calle Los Isimiles la 33 Avenida Norte y la prolongación del boulevard Tutúnichapa pues en estos momentos donde mayor tráfico vehicular podemos notar es en este punto que está en pantalla que es la calle Los Isimiles es ahí donde mayor tráfico vehicular se reporta a esta hora de la mañana y es quienes vienen de la dirección del boulevard Los Héroes de centros comerciales y es por eso que hay mucha mayor afluencia o carga vehicular a esta hora de la mañana y se puede notar en imágenes que es de donde más se incorporan a esta rotonda los automovilistas y la mayoría lo están haciendo con sentido hacia la 33 Avenida Norte que van buscando distintas arterias por ejemplo van buscando puntos como la Alameda Roosevelt y esos puntos para ir con sentido hacia la Plaza Divino Salvador del Mundo entre otros otro punto que en estos momentos está bastante despejado y que no se reporta tráfico por lo menos en su incorporación es la prolongación del boulevard Tutunichapa son pocos los vehículos que se incorporan a esa arteria sin embargo la carga vehicular que se incorpora a esta rotonda es mucho mayor pero para quienes van por ejemplo buscando el centro judicial Isidro Menéndez está bastante despejado así el panorama del tráfico vehicular en este punto de la Plaza México es parte de mi informe con estas imágenes retorno la señal con ustedes bueno Moisés muchas gracias por este reporte desde la Plaza México para que lo tengan en consideración los automovilistas que circulan por la zona gracias y en la unión productores de granos básicos retiran insumos como parte del bono agrícola veamos desde muy temprano los agricultores de los distritos del municipio de la Unión Norte hicieron fila fuera de los agroservicios de la localidad autorizados en el distrito de Anamorós para hacer efectivos el canje de la tarjeta del bono agrícola valorada en 75 dólares esto como parte del programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería según Francisco Palacios originario del cacerío Pire de Cantón Monteca del distrito de Nueva Esparta por segundo día intenta retirar los insumos pero no podíamos retirar porque no podían que ya no había copo y dijeron que ya no había cerraron y esta vez hasta que hora estuvo esperando no sé que hora pero me estuvo esperando y dijeron que ya no había y este día decidió madrugar mejor bueno bueno yo se haya abonos y no hay otra cosa y en alguna bolsita más los darán cuatro quintales de forma no haber tiene que fórmula no hay ningún peso van a llevar lo que hay eso claro que sí Martir Villatoro representante legal del agroservicio dijo que es uno de los tres negocios de la zona norte donde se ha coordinado el canje de los paquetes los beneficiados pueden optar a tres combos diferentes adaptados al monto del valor autorizado y que han tomado en cuenta las necesidades de los agricultores del área el agroservicio tiene planificado estrategias diferentes según su zona según su área según los requerimientos entonces a través de ello pues cada quien prepara diferentes tipos de paquetes en los que se le pueda tener a lo que el beneficiario más le convenga para el área de producción los 75 dólares canjeables nosotros cada quien tenemos ya establecidos por ejemplo hay paquetes que llevan tres quintales de sulfato hay paquetes que le llevan 7 libras de semilla mejorada semilla híbrida hay paquetes que llevan una pechinga de veneno o un litro de veneno dependiendo del tipo de veneno y el precio entonces los modos que se va a lograr que sean los 75 dólares canjeables exactos ni más ni menos ni para ni quitarle al beneficiario ni nosotros beneficiarnos en este día tengo tres paquetes habilitados porque se me acabaron ciertos productos pero he manejado 10 paquetes diferentes el primer paquete lleva tres quintales de sulfato lleva un litro de pulgraf 16 que es para desherbar lleva 7 libras de semilla mejorada y creo que ahí sale el paquete número uno María Santos y Ambrosio Rodríguez fueron del primer grupo de personas en recibir los paquetes agrícolas que son de gran ayuda para poder cultivar sus tierras llevo tres quintales de sulfate y llevo veneno y esto y este libro es de mayo fue bien fácil el proceso si y era que estoy contenta que llevo la bonito mire para hacerla le dieron opción si que combo tomó usted eso si no me pero le sale cabal los 75 si digo yo que si porque tres dice y el más el más y el menos todos los años sale beneficiado usted si el año pasado me dio pero el año pasado me dieron dos quintalitos de forma o sea que esta vez le ha beneficiado mejor si mejor si gracias al gobierno que los está ayudando mire que estamos pobres pero siempre le acuerde nosotros pasado no aquí andaba nosotros en Lilica y hoy día ya ayuda ¿ya? y pagan transporte para los niños que me dieron sulfato y el veneno y el maíz cada cuatro fue bastante fácil el proceso si fue bastante fácil los agricultores tienen hasta el 29 de julio para poder retirar los paquetes agrícolas de los negocios habilitados con edición de Cristian Martínez informó para Canal 15 El Zamorano Jesmy Velásquez Y apiculturas del país piden más apoyo para el sector que en los últimos años se ha visto afectado por diversos factores José Martín Escobar es uno de los pocos apicultores de la Unión Norte expresó que son varios los factores que afectan el desarrollo de la apicultura en la zona entre ellos el descalabro de exportaciones de la miel de abeja para Alemania la escasez de mano de obra y la falta de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería Alemania dejó de comprar miel antes de las guerras y hoy con las guerras pues esto se paralizó prácticamente antes de las guerras pues nosotros enviamos miel para allá y regresaron la miel porque uno de los barriles iba no era lo que ellos habían comprado solicitado solicitado entonces lo regresaron y desde allí comenzamos a perder nosotros este mercado ahora con las guerras lo que es la guerra de Ucrania Alemania por la relación que tiene con Ucrania pues apoyó a Ucrania comprándole toda la miel y como Ucrania es el país productor más grande del mundo de miel entonces ya nosotros quedamos por fuera la pérdida que hemos tenido en exportación de miel ha sido el 65% que es una buena cantidad más de la mitad obviamente más de la mitad que aquí la miel que estamos exportando en estos momentos es para Centroamérica y uno de los países que más está consumiendo nuestra miel es Costa Rica verdad y muy poco para otros países así que la esperanza de los apicultores cada día va reduciéndose la otra cosa que los afecta a nosotros a los apicultores es el cambio climático el cambio climático con estos que es tan variante no se sabe qué es lo que va a pasar en el medio ambiente nosotros miramos que los árboles florean pero no producen el polen suficiente para que las abejas produzcan miel y lo otro también que los afecta es que el gobierno no se enfoca en este tipo de proyectos y al no tener gente capacitada para esto entonces los pequeños productores de miel van desapareciendo según datos oficiales de la comisión nacional apícola de el salvador los apicultores salvadoreños tuvieron que almacenar la miel obtenida en el año 2023 debido a la baja demanda desde Alemania uno de los principales destinos de exportación país que ha priorizado la compra de miel con Ucrania el mayor productor de miel a nivel mundial la entrevista de Martín Escobar desde el minuto 7.18 hasta el 9.02 y del 10.50 hasta el 11.35 el ministro de agricultura y ganadería tenía que poner gente para diferentes programas que tuviera conocimientos si no hay conocimientos no 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 hay producto no hay producto tiene que haber un apoyo para nosotros ya diferente hay apoyo que te dice ah que te vamos a dar 10 cajas que importa que le den 10 cajas y lo dejan tirado y el apoyo no está para que esta persona vaya usando nuevas técnicas para para producir más ahora hay otro caso otro caso que los afecta a nosotros bastante es la adulteración de la miel ok y esto es un problema por la industrial ¿verdad? sí ¿qué pasa cuando esta gente adultera la miel los costos se bajan el precio lo baja y los que producimos miel pura los afecta el llamado que yo hago al gobierno es que se enfoque de lleno al medio ambiente con edición de Cristian Martínez informó para Canal 15 El Zamorano Jonathan Romero Bueno vamos a la avenida Jerusalén ¿cómo está el tráfico? a esta hora Elena Leiva adelante Complicado se mantiene el panorama Carlos vemos esta prolongada fila de vehículos para quienes vienen desde la zona del redondel Naciones Unidas también para quienes se incorporan desde antiguo Cuscatlán muchos también desde el redondel Dawison y en esos momentos tratan de desplazarse por la avenida Jerusalén hacia la zona del redondel Masferrer por ejemplo pero vean ustedes estamos muy cerca de la zona de paso a desnivel de Naciones Unidas y esta fila pues llega hasta la zona del semáforo que conecta con la calle La Mascota así que hay que tener mucha paciencia para poder avanzar en todo este tramo porque ambos carriles están complicadísimos vemos como es muy lento como están avanzando los automovilistas y motociclistas que utilizan la avenida de Jerusalén para desplazarse hasta la colonia Escalón también buscar el redondel Luceiro incorporarse al paseo general Escalón entre otros sectores y vemos que está muy complicado muy lento como están logrando avanzar muy diferente es el panorama en el carril contrario para quienes se dirigen hacia la zona de la calle El Pedregal también para quienes van buscando desplazarse hasta el redondel Naciones Unidas ahí observamos que se mantiene despejados sin complicaciones para todos estos conductores que en estos momentos tratan también de llegar hasta la zona de Santa Tecla o desplazarse a diferentes puntos de Antiguo Cuscatlán o buscar también la carretera al Puerto de la Libertad y vemos que no hay ningún tipo de complicación en ese sentido únicamente el congestionamiento se mantiene en esta zona para los automovilistas que se están incorporando y que pues difícilmente pueden avanzar vamos a mostrarles también que algunos de este lado si podemos ver que para quienes van buscando o tomar la ruta hacia la zona del Boulevard Los Próceres por ejemplo vemos que ahí pues este desvío se mantiene despejado así que para quienes se dirigen hacia esa zona podría ser una buena ruta alterna debido a la complicación que se registra en la avenida Jerusalén vemos ese vehículo amarillo que se ha trasladado pues hasta esta zona para poder pues avanzar porque está pues bastante complicado el panorama así que el taxista mejor decidió buscar esta ruta alterna así que es parte compañeros del tráfico que se registra a esta hora de la mañana y también recordar que hay que tener mucha precaución acá con las personas que salen a hacer deporte vemos a un ciclista que viene en ese punto recordemos que aquí es zona 30 también por la misma situación así que hay que tener mucho respeto por estos ciclistas para que ellos puedan seguir con su ruta y también pues los ciclistas tienen que utilizar la ruta que ya ha sido determinada para que puedan avanzar sin ningún tipo de complicación también porque estamos muy cerca del parque bicentenario pues algunas personas salen a correr y posteriormente ingresan al parque así que hay que tener pues mucho cuidado con esas personas porque sabemos que hay algunos automovilistas o motociclistas que se incorporan al carril auxiliar y eso no está permitido y por ello es que también elementos del viceministerio de transporte se mantienen haciendo monitoreos para sancionar a aquellos que cometan esa falta así que con esas imágenes retornamos con ustedes claro Ileana que lástima verdad porque si hay un espacio que se ha construido destinado para los ciclistas y comprendemos que para seguir recto pues tiene que meterse acá porque se corta verdad la llamada ciclovía no hay como puedan continuar sin necesidad de meterse en el carril de emergencia y esta es pura carga vehicular normal de la hora en ruta hacia el redondel de Masferrer el redondel de la bandera que por cierto ha vuelto a ondear la bandera se alcanza a ver desde algún lugar de la Jerusalén y pues se ve espectacular Ileana Leiva muchas gracias por tu informe Ileana nada más entonces reiterar esto es pura carga vehicular normal de la hora efectivamente Carlos a esa hora de la mañana pues ya muchas personas están por ingresar a sus trabajos también recordemos que pues coincide con la entrada de los colegios y también de algunas escuelas y eso es ahí donde se da pues el motivo el motivo de que se satura lo que hemos dicho siempre es donde se complica el trabajo claro claro lo que hemos dicho siempre que el hecho de tener tantas horas con coincidencia de entrada escuelas colegios trabajos es decir 7 de la mañana 8 de la mañana 9 de la mañana hace que las calles no den abasto una tarea pendiente también en la logística del tránsito gracias Ileana Leiva nuevamente un saludo para ti nos enlazamos más adelante con gusto nos vamos nuevamente a redes sociales la policía nacional civil dio a conocer que se finalizó el miércoles 5 de junio con un homicidio en el país ocurrido en Sessori San Miguel el responsable ya fue capturado bueno y justo estábamos hablando de que el causante del homicidio anterior ya fue detenido y ha sido identificado como Arnulfo Segovia Chicas a quien se le incautó ropa manchada con sangre que de acuerdo con la policía nacional civil estaba lavando para tratar de borrar evidencia del crimen la policía asegura que pagará con décadas en la cárcel repetimos el hecho cometido por este sujeto que veíamos en pantalla pues fue un homicidio en el cantón las mesas de Sessori San Miguel es momento de hacer una nueva pausa comercial ya regresamos